Y en la misa celebrada este día en honor a la Virgen de Suyapa participó por supuesto la Presidenta Xiomara Castro. Acompañada por supuesto por uno de los presidentes del Congreso Nacional, nos referimos al Ingeniero Luis Redondo y el Jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín. Sin embargo, fue notoria la ausencia del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta. Hacemos alusión a esto porque cada año es prácticamente una tradición que asistan los titulares de los tres poderes del Estado. En este sentido, como medio de comunicación, hacemos un llamado al diálogo de las partes para el desarrollo óptimo de la agenda del nuevo gobierno en favor, por supuesto, del pueblo hondureño.